El barrio de Santiago se vistió de largo este jueves para celebrar el día de su patrón y el de toda España. Santiago Apóstol salía a las calles de Ciudad Real en una tórrida tarde-noche con temperaturas muy altas que no desanimaron a los vecinos a salir a acompañar al titular de su parroquia. Pues hombre, la festividad en sí y que es el patrón de toda España y de aquí, del barrio. No, somos vecinos de aquí. ¿Y qué supone este día en el barrio? Bueno, es un día de fiesta más, ¿no? Día de fiesta que en esto con calor un poquito chungo, pero bueno. Pero este día hace calor siempre, ¿no? Mucho calor, mucha calor, sí. Pero aún así aquí están. Aquí estamos, sí. Ahora este día un poquito ya mejor. ¿Y has disfrutado también de la verbena de ayer y hoy también lo que haces? Ayer también estuvimos, sí, y esta noche luego vendremos también, claro. Vecinos y fieles, venidos de todos los puntos, acudieron a esta plaza a esperar al patrón salir por la puerta de Santiago. Yo soy de Fuente del Fresno. ¿Te gusta venir a la puerta de Santiago? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Patrón de España. Y tengo una tía que se llama Santi, Santiago. O sea, que todos los años viene. Sí, cada vez que puedo, aquí estoy. Previa a la procesión se celebraba la Eucaristía. Tras ella los costaleros se colocaron bajo el paso y Santiago abrió sus puertas. Mientras fuera, la hermandad de Pandorgos preparaba su limona en un día clave, la primera presentación en sociedad del Pandorgo 2024, antes de su nombramiento el 31 de julio. Importantísimo, la verdad es que es el primer día en el que estoy con mis hermanos Pandorgos, juntos, y vestido ya a las manchegas maneras, como solemos decir, y muy ilusionado y con muchísimas ganas. La figura del Pandorgo, lo más esencial para mí es ese garante de las tradiciones. Y el patrón de España, pues imagínate, somos españoles y es nuestra tradición. Y ser Pandorgo es lo que te decía, lo primero ser español, lo segundo ciudad realeño, devoto de la Virgen del Prado. Y pues lo que te estaba contando, es un guardián de las esencias más profundas de nuestras tradiciones. O sea, imagínate, y el Día de Santiago, pues patrón de España mejor todavía. Centenares y centenares de personas acudieron a esta procesión, pero también a las fiestas del barrio que gozan de animación desde el miércoles hasta el próximo sábado. Pues ayer estuvimos cantando nosotros precisamente aquí en el barrio. Hoy tenemos a la orquesta Pipe y la Trupe, que son amigos nuestros, lo van a hacer también muy bien. A las 12 hemos tenido también la hora del Ángelus, que han dado las chicas de manos creativas, han dado salmorejo y tortilla, que estaba muy bueno, la gente le ha gustado mucho. Y mañana a las 10 y media en la Plaza de las Terreras van a haber fiesta para los niños. A las 12 aquí va a haber fiesta de la espuma y castillos deslizantes. Y luego por la noche va a haber una noche de copla para la gente más mayor. O sea, que esto se alarga, ¿no? Hombre, que si se alarga y porque no nos han dejado más y no... Bueno, también es muy importante que se hayan recuperado estas fiestas porque hace unos años no había, ¿no? Sí, no, no. Estuvo unos años parada porque no sé por qué, lo dejó el presidente y hubo gente que no se atrevió a hacer nada. Y nosotros, bueno, mi madre este año, el año pasado y este año, pues aquí está dándolo todo. Porque la hemos cogido con fuerza. Sí, lo hemos cogido con fuerza, gracias a Dios, sí. Este viernes continúan las actividades con verbena y juegos para niños. Gracias.